Buenos días, a la pregunta de muchos alumnos sobre la colocación de microimplantes como en esta maqueta podemos ver acá por ejemplo los microimplantes colocados voy a hacerles un resumen de todos los instrumentos de todo el instrumental que se puede usar en Porto Ones para este fin para los microimplantes intrarradiculares acá ustedes pueden ver que yo tengo tres marcas tres mangos normales por ejemplo este es el mango que tiene un retractor con un mandril de esta forma ya queda seguro esta otra marca que también tiene el mismo sistema y esta que es solamente a presión algunos de ellos vienen con presentaciones pequeñas como este mango pequeño y esta por ejemplo una llave racha y esta otra marca viene con un sistema digital mucho más pequeñito para esas zonas inaccesibles en las que ya hay que utilizar por ejemplo microimplantes en el paladar o en las zonas muy cercas a las zonas de las piezas posteriores es necesario utilizar mangos pequeños o utilizar ya el contraángulo el contraángulo es si ustedes van a usar un motor un motor especial que no genere más de 15 newtons en el mercado también existe este adaptador para micromotor que se acomoda y con el mandril para micromotor se pueden colocar los microimplantes de forma manual entonces por ejemplo acá yo voy a poner un microimplante me voy a la sonda elegida y lo coloco manualmente girando girando este adaptador universal para micromotores pero también existe la posibilidad de que podamos utilizar un torquímetro el torquímetro nos dice exactamente la cantidad de newtons si es que nosotros no tenemos motor y lo que hacemos es utilizar el adaptador para microimplantes esto se coloca el microimplante estaría colocado en el mandril y a la hora que yo voy trabajando en esta zona me indica la cantidad de newtons que estoy ajustando entonces como pueden ver hay una variedad muy grande de sistemas en el mercado y todas ellas pueden ser de utilidad para la colocación de microimplantes